El ver que a los lectores están fascinados con la figura de Leonor, con todo ese medievo aquitano. Es decir, que estoy viendo que hay una especie de, como el fenómeno que comenzó hace cuatro años de la Ciudad Blanca, estoy viendo, como tú dices, que se repite ese boom de una novela y esa fascinación por un mundo que no deja de ser un mundo ficticio. Me fascinó encontrar en una parte de Francia, que va desde Pirineos hasta Normandía, encontrarme en una corte que estaba muy avanzada en la época, era siglo XII, y no sé, me quedé fascinada por toda esa riqueza, esa cultura, esa especie de avanzadilla cultural que hubo en pleno medievo. Pues de Leonor atrae todo, partiendo de que fue una reina longeva, es decir, vivió 82 años, que para la época era un equivalente a hoy vivir 140 años, que luego con 13 años se queda como la heredera más rica, la persona más rica de todo Occidente, con 13 años. Pero pensé que los primeros años no los vino velados en ningún lado y me pareció tan interesante la precocidad, con 13 años, que ella domine a su marido, que tenía cuatro años más que él, tenía 17, pero ella estaba muchísimo más preparada para gobernar y sabía muchísimo más. Ella había estudiado estrategia militar, estrategia política, él no, sí, rompió moldes, es decir, no ha habido nadie en la historia que haya sido rey o reina de Inglaterra y de Francia, no la ha habido, ni nadie que haya estado 70 años gobernando. Entonces me parece que dice mucho del peso político de Leonor, como gobernante o como lideresa, si quieres. Ella esa fortaleza, él esa debilidad, pero a la vez se ve por las fuentes primarias, primero que él estaba devotamente enamorado de ella, segundo el respeto que se tienen los dos. Me pareció una historia de amor muy inusual para el medievo en el que los matrimonios estaban concertados, que naciese ese respeto y al final ese amor entre ellos.